Con Sole González vamos a realizar un trío, iniciaremos aquí encapando nuestras debilitas de 5.5 centímetros con gros de 1 centímetro a caso no dispongas puedes estar utilizando la cinta que tengas, cortarlo en 1 centímetro, sellarlo y utilizarlo luego vamos a trabajar con tubo de pate y fetro aquí vamos a aplicar nuestra pistola de silicón y vamos a ir aplicándola de esta manera por orden de tamaño siendo 8, 7, 6 y 5 centímetros luego vamos a recortarlo y utilizaremos pompón suscríbete en el canal para tener todas las clases vamos a aplicarlo por nuestra billita y vamos a reservarlo ahora vamos a aplicar nuestra mariposita de tela y siguiendo también unas florcitas materiales disponibles en winner comercial sección rositas cintas y este es el resultado espero que te haya gustado nuestra clase de hoy y te espero aquí para la próxima un fuerte abrazo